Y bueno, sí, hay un poco de todos los sentimientos, ¿no? Si uno, a medida que pasan las horas, los días, analiza el trabajo realizado, las sensaciones de tranquilidad, de paz, y de que hicimos un buen trabajo. Estoy muy conforme con lo que se hizo, mi cuerpo técnico, el proceso en sí, la conexión con la gente de la liga, los jugadores, por supuesto, contento y agradecido con ellos, la identificación que se generó con la gente, haber ganado el litoral del norte, o sea, todo eso son cosas súper positivas en el análisis. Si dejo un rincón a los sentimientos de bronca, de angustia, de saber que lo cerquita que estuvimos y perder la clasificación por los penales, que bueno, eso obviamente que da su angustia y va a durar unos días, pero bueno, con la tranquilidad de análisis que uno tiene la obligación de hacer, me siento conforme con el trabajo realizado. ¿Tapaste varias bocas? Bueno, sí, eso lo dejo más a criterio de la gente que se dedica a hacer análisis en el mundo del fútbol, no solo acá en Salto, sino que existen muchos expertos en esta materia. Nosotros, bueno, yo humildemente lo hice como jugador, hoy lo trato de hacer como técnico, dedicarme a trabajar, que el trabajo hable de lo que uno intenta, hace, como todo en la vida, a veces las cosas salen bien, a veces no, el tema, creo que el valor es ponderar el intento y la dedicación y creo que nosotros nos dedicamos de lleno a este proceso de selección, los muchachos también. Fue bueno, pero te digo, que da ese sabor amargo de no haber podido llegar a la final. Aunque poco valen, pero te vas con una cosecha impresionante de puntos. Sí, la verdad que bueno, lo hablaba con un colega tuyo el otro día, analizando lo que son los datos, los números, bueno, sí, fuimos el equipo más goleador del Litoral Norte, salimos campeones, el menos vencido. Hay un dato interesante que es el de que no recibimos goles en el Estadio Dickinson, ganamos todos los partidos que jugamos acá. Son datos buenos que respaldan el trabajo, te hacen sentir conforme, tranquilo.